Siete de la mañana, trece minutos, saludamos a esta hora al señor ministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz. Señor ministro, gracias por acompañarnos, buenos días. Buenos días Luis Carlos, un saludo para ti y todos tus oyentes. Señor ministro, la pregunta más importante en este momento que nos hacemos todos los colombianos es después de la publicación, divulgación de los contratos con las farmacéuticas que se ha conocido en las últimas horas y que el gobierno guardaba con tanto celo respondiendo a una petición y a un acuerdo legal que se llegó con las propias farmacéuticas. ¿Significa que la vacunación o parte de la vacunación, señor ministro, está en riesgo en Colombia? Luis Carlos, este tipo de situación siempre representa un riesgo porque dentro de los contratos el gobierno se comprometió a su no divulgación. Lo que hicimos los días de ayer y antier fue ponernos en comunicación con las dos empresas con las cuales se firmó el contrato, los contratos. El contrato con AstraZeneca es un contrato firmado con sede en Colombia. Ese contrato se habló con la farmacéutica. Ella manifestó su molestia, pero no generó una situación especial de preocupación o cualquier eventualidad. En el caso de Pfizer, que son contratos globales, se habló y se conversó con la oficina de Pfizer de Latinoamérica y Colombia y ellos escalaron el tema a nivel global. En este momento estamos pendientes de esa respuesta y de continuar dicha conversación. Evidentemente, es una situación muy compleja. Nosotros hemos venido avanzando de manera muy, muy acelerada con la vacunación y la situación de estamos perdiendo una situación muy compleja, pero estamos esperando y esperemos que el daño no haya sido tan grave y podamos mantener nuestras condiciones del plan de vacunación. Ministro, con los buenos días le saluda William Calderón. ¿Hay riesgo de demanda de Pfizer? ¿Le preocupa eso? William, siempre va a haber un riesgo de demanda porque cuando se incumple un contrato hay una posibilidad siempre de que la situación llegue a algo de esa naturaleza. Nosotros confiamos que hayamos establecido una relación y una aclaración suficiente. Primero, que esta situación no surge de la rama ejecutiva en el sentido de que no fuimos quienes firmamos, quienes divulgamos el contrato, sino que fue una situación más de orden del área judicial. Y esa explicación se ha dado a profundidad en ese sentido de que este tipo de situaciones pasó primero por una omisión, como ha manifestado el Consejo de Estado, una omisión involuntaria. Segundo, yo creo que nos ayuda mucho el tema, el hecho de que la manifestación del propio Consejo de Estado de que se vaya a judicializar o a poner las denuncias correspondientes para un hecho de esta naturaleza y pues esperamos que los resultados sean explicaciones de esta situación entendida y comprendida y podamos seguir avanzando. Señor ministro, lo saluda Fernando Quijano. Camilo Enciso, el director del Instituto Anticorrupción, dice que el gobierno se tragó el sapo y firmó un contrato cuyas cláusulas son ilegales, inconstitucionales y que vulneran el derecho fundamental al acceso de la información. Y entre líneas también dice que si las farmacéuticas no le venden vacunas a Colombia, ellas son las únicas responsables de esa inmoralidad. ¿Usted qué le responde al Instituto Anticorrupción? Mira, yo creo que la mayor inmoralidad que puede haber en un país es que no se atienda una situación de la urgencia y de la emergencia que representa una pandemia. Creo que el hecho de tener más de 100.000 muertos en un país, allí no se puede hablar de inmoralidades diferentes realmente a la atención y a la prevención de la mortalidad de esas personas. Entonces, yo raramente no me puedo referir a los términos del contrato. Eso será en las instancias que correspondan, porque yo sigo colegado por la cláusula de confidencialidad y en eso sería absolutamente estricto frente a eso. Pero obviamente aquí hay pareceres y lo que es preocupante sobre todo, y yo lo he advertido muchas veces, es que se haga uso más de tipo político de este tipo de situaciones. Eso es sumamente grave. Eso lleva a unas connotaciones también de naturaleza ética, porque la ética no es solamente de los funcionarios públicos, sino la ética también está en las personas privadas que tienen y deben comprender la responsabilidad que hay detrás de esto. El Plan Nacional de Evacuación, su principio fundamental, es el interés general. Y vamos a esa condición de interés general. Yo creo que todos los colombianos debemos ser celulares y concurrir a asegurar que todos 50 millones de colombianos estén protegidos frente al COVID. Señor ministro, buenos días. Los saluda Juan Lozano. Ojalá esto no le acarrea a Colombia complicaciones para el suministro futuro de las vacunas, como usted lo dice. A mí me asalta una inquietud. En todo el mundo esos contratos son confidenciales. ¿En ningún país del mundo se sabe cuánto costaron las vacunas? ¿En ningún país del mundo se sabe en qué términos se acordó la venta de las vacunas? Pues la verdad, Juan, hasta donde yo sé, nosotros conocemos la información frente a nuestro contrato y lo que nosotros sabemos de contratos firmados por otros países es que siempre han existido clases de confidencialidad. Nosotros revisamos la situación con países muy cercanos, con Chile, con México, otros países y todos firmaron esta clases de confidencialidad. Han habido algunas, entendemos que algunas filtraciones en otros países de este tipo de los contratos, pero hasta donde nosotros respondemos, respondemos esencialmente por el contrato que está firmado aquí en Colombia. Oígame, ministro, pero sí le preocupa a uno que en algún momento tomaran la decisión de no vendernos más vacunas, que eso esté sobre la mesa, sabiendo que estamos hablando de un caso totalmente de una crisis humanitaria de salud en el mundo y que no vendernos vacunas sería condenar a la muerte a muchos colombianos. ¿Eso realmente podría pasar? Pues a eso estamos sujetos por una situación de esta naturaleza. Afortunadamente, pues hasta ahora, hasta este momento, esto no se ha planteado por parte de las farmacéuticas, pero lo que sí te quiero decir es que estamos en el momento más crítico, porque estamos en el momento en que estamos precisamente planteando la adquisición de vacunas para el año 2022. Como todos hemos visto, todavía no hay una evidencia concluyente sobre la necesidad de revacunación, pero desde el punto de vista presupuestal y de previsión que tenemos que hacer, nosotros tenemos que dejarla. Ella ha definido el presupuesto y la posibilidad y las negociaciones también para adquirir vacunas para el año entrante y para los refuerzos para las poblaciones que haya que hacer. Entonces, sí es una situación muy compleja y esperamos reducir y mitigar el impacto y el daño generado a través de la claridad de las conversaciones con la industria farmacéutica. Ministro, el presidente Duque dijo que están evaluando posibles medidas legales. ¿Van a proceder legalmente contra Camilo Enciso? Pues mira, ese tema realmente a mí como ministro de Salud no me corresponde. Nuestro afirmante de los contratos es la unidad de gestión de riesgo que depende directamente del DAPE de la Presidenta de la República. Es a ellos y quienes tocan tomar esa decisión. Y yo he tratado mucho de concentrarme en el tema de reducir el impacto y el daño y suerte más de vacunación. Todavía no tengo claro qué tipo de medidas se podrían tomar, pero evidentemente sí aquí hay unas condiciones en las cuales un impacto y un daño deberían tener, el Estado debería tener también las decisiones legales. Pero lo que a mí me concierne, lo más importante aquí más es el impacto y el daño moral que se ha hecho a la población colombiana que creo que es un tema sustancial y en el cual, y el cual además se da ni siquiera, no se da por el hecho que se gane en un tribunal o en un juzgado una situación de esta, sino por una situación tan anómala como una filtración y que después se aprovecha para hacer una publicación ulterior de manera privada de esos contratos. Entonces esa es, digamos, la situación que nos parece bastante, bastante compleja y yo creo que es lo que representa una intencionalidad de daño al país que desde el punto de vista de nuestro Ministerio de Salud, lo que más nos afecta es la situación de los posibles efectos sobre el Plan Nacional de Vacunación. Ministro Ruiz, cuando se conocieron los contratos, se pudo advertir que Colombia compró un poco más caro las vacunas. ¿Hubo intermediarios en esta negociación? Mira, nosotros no tuvimos ningún tipo de intermediarios. Las cooperaciones todas, como se ha dicho, son completamente directas con los diferentes proveedores. Entonces nosotros, yo no tengo conciencia que habíamos comprado ni más caro ni más barato, porque las negociaciones se hicieron en el ámbito de esta confidencialidad precisamente, país a país, y nosotros, ni Colombia ni ningún país del mundo tuvo la oportunidad de conocer realmente el precio al cual compraron los diferentes países. Entonces, allí, ese ha sido el mecanismo y aquí no hubo ningún tipo de intermediario. Son las 7.24. Señor Ministro, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en el FM. Muy amable, muy gentil. Carlos, un saludo para ti, para Juan, para Fernando, y para todos Darcy y todos allá en la mesa.